Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Conan Exiles Chicos, tenemos algunas crías de langosta, si no me equivoco son 3 en total Bueno, y ahora no se donde las metí Aquí tengo lobos de hielo, que vamos a hacer para Jon Snow Tengo una langosta en el corral, vamos a prepararle su comida Ya después busco el resto, que estoy seguro, miren aquí están Aquí tengo otra, solo son 2 Bueno, vamos a hacer el intento con ellas dos Nos va a tardar un tiempo, porque ya saben que las mascotas se tardan en estar listas Creo que necesitamos carne humana y flor umbría para hacerle el mejor alimento a la langosta E intentar que nos salga alguna colosal Creo que la colosal sería la reina cegador de las arenas Creo que sería la colosal Pero bueno, vamos a ver que nos sale Voy a colocar aquí la carne humana Mezclada con flor umbría Y nos debe de dar un platillo especial para esa langosta que tenemos ahí en el corral Es esta, miren Perfecto Bien, ya tenemos la comida Creo que con una basta En cuanto la pongamos, se la va a comer Y inicia el desarrollo de nuestra mascota del corral Fórmula cegador de arena Pues esperemos que salga reina Esto supongo yo que se va a tardar Se va a tardar un rato Quizá lo veamos en un próximo episodio Bueno, nos vamos a acompañar el día de hoy con nuestro gigante de escarchas guardaespaldas Y bueno, tenemos algunas cosillas que hacer Entre otras, ahora que recuerdo Yo prometí desaparecer 52 de base alquímica Que sacamos pues del creativo, del panel de administrador Hoy vamos a decorar la casa chicos Pero principalmente vamos a hacer preparativos Para ir, ay, a la mazmorra de Klael Pues lo voy a tirar por aquí Espero que esto funcione Ahí está, fuera abajo Y esa bolsita pues la vamos a olvidar Es algo que tomamos prestado Así que ya lo devolvimos Me voy a la mesa del artesano Creo que ahí es donde me puedo hacer los muebles para el hogar Y quiero ver cómo funciona esto de los muebles olvidados Que aprendimos en la jungla Allá por el palacio de la bruja reina Sale, aquí me aparecen en conocimiento En el banco del artesano es muy difícil diferenciar Porque tienen nombres diferentes Entonces tenemos esta anterior olvidada Mesa abandonada Mesa redonda Caldero cuestionable Decoración de alquimia Y son dos decoraciones de alquimia Y el caldero pues me imagino que también También puede quedar para la alquimia Aunque aquí dice que podría llamarse sopa Vale, vamos a hacer un par de De decoraciones de estas para el hogar Me imagino que por ser olvidados Pues son muebles que dan apariencia Avegentada La estantería primero Vaya pues me faltan materiales Ya me dejé algunas decoraciones listas para la casa Pero pues voy a tener que estar farmeando materiales básicos Sobre todo piedra chicos Que me la cabe toda Pero bueno, esto lo voy a dejar Ay Oh por dios Llevo sobrepeso Lo voy a dejar aquí en un cofre vacío Esto va a ser todo para la decoración del hogar Bien Tengo pendiente hacerme una Un hacha envenenada Esa hacha envenenada la aprendimos en la ciudad sin nombre En los Este En la biblioteca de artefactos esotéricos Vamos a crearnos una Y le vamos a poner una mejora de daño Esa nos va a servir para la fortaleza de Klael Creo que aquí la puedo hacer Tengo solo dos fragmentos de poder Se me están agotando Y La El hacha creo que estaba por aquí Hacha de guerra envenenada Tenemos Todo lo necesario Tengo tres mangos de arma Y Glándula de bilis de bestia de las arenas Ya saben donde localizarla Es allá por donde encontramos A Petruzo Voy a crear una de momento Me veo tentado a crear dos Porque seguramente cuando tengamos las mejoras de arma maestro Voy a querer Tener un hacha de estas Pero con la mejor mejora que le podamos poner Este Pero por el momento como solo tenemos un fragmento de poder Voy a hacer solo una Y por cierto voy a ir haciendo la mejora De daño que tenemos por acá Uf Se me está acabando todo chicos Los materiales eh Pues listo chicos Después de algunos preparativos e indecisiones Yo creo que lo que procede a continuación Es irnos a la fortaleza de Klael Vamos a enfrentar a la campeona de la arena Para esto llevo la hoja depredadora La llevo sin mejora de daño Porque quisiera esperar a tener las mejoras maestras De todas formas la puedo reparar con un kit de reparación de arma legendario Y tiene reducción de salud 97 Es arma de una mano Penetración de armadura 9% Pero esta arma solamente hace daño con los golpes ligeros Y no con los golpes pesados La voy a probar un rato A ver como nos acomodamos Pero por si acaso vamos a llevar un arma extra Vale pues aquí llevo ya una armadura para mi compañero Nos va a acompañar un cazador de reliquias de nivel 7 Lo voy a ir protegiendo mucho Él no va a pelear contra la campeona definitivamente De momento lo llevamos así Ya luego le hacemos una ilusión para su armadura Porque van a ir todos uniformados chicos Estos van a ser mis inmaculados Vale que me falta Voy a revisar Acá tengo ya mi hacha Ya lo vieron ahí en unos pequeños clips Que puse al iniciar el episodio Tengo mi hacha de guerra envenenada La hoja depredadora Esta la voy a dejar Vale chicos ya estamos aquí Frente a la fortaleza de Klael Venimos desde el obelisco Más adelante dejé un cofre Con una armadura Y un arma Por si llegáramos a morir Tratar de recuperar las cosas Ya que dentro de la mazmorra Hay que matar algunos jefes Para poder acceder a ciertos lugares Y eso sería imposible Si vamos sin nada de equipamiento Así que bueno La realidad es que esa mazmorra Es una verdadera trampa Y es muy fácil quedarse Sin objetos Sin tu equipamiento Ahí lo pierdes Se queda tu tumba Imposible pasar a la arena Por ejemplo Sin la llave Imposible abrir la primera puerta Sin resolver Uy Esto no los había visto Sin resolver El acertijo De las estatuillas Detalles así Que te impiden Pueden ir por tus cosas fácilmente Estoy usando la hoja depredadora A ver que tal me acomoda Tengo que recordar Que no puedo usar El golpe pesado Bueno Lo voy a intentar Voy a ver que pasa A ver Golpe pesado No hace daño Tienes razón Golpe ligero Pega durísimo Bien Pues voy a hacer Un cortecito Si es que quedan Más Más esqueletos Y ya nos metemos Directo Bien Pues ya estamos aquí En la entrada Vamos a probar Suerte A ver como nos va Hoy Voy mentalizado Voy mentalizado A que puede ocurrir Lo peor Así que espero Que ahora no haya Gritos Ni Demasiada frustración Vamos a manejarlo Mi compañero No va al nivel Demasiado alto Así que hay que irlo Cuidando bastante Completamos Criaturas no muertas Ahorita cobramos La recompensa La verdad es que Le estoy haciendo Poco caso Al pase de batalla No me interesa Prácticamente Para nada La verdad Bien Pues voy bien Con la hoja depredadora A ver Y pasamos A nivel 10 Bueno Continuamos Estos cofres Que hay por aquí Allá arriba O aquí abajo No recuerdo dónde Realmente no tienen importancia Voy a tratar de ir Avanzando A buen ritmo Por la mazmorra Se muere Ya apareció El jefe Bien Creo que la espada Me funciona Ah pero Pero sin el golpe pesado No les puedo dar La parálisis ¿Verdad? O si A ver Si puedo dar La parálisis Pero me parece Que no hace daño El golpe Simplemente Da el efecto Que está bien Pero vaya Es un tema Manejar esta espada Yo voy por este Que me está molestando Muchísimo Vean eso Tres golpes Y fuera Oh 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 Si les hago La movidinha Esta Es golpear Ligero Un pasito Golpear Ligero Puedes dar Varios golpes Seguidos A ver si me sale Ahí Ahí Bien 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 Y el jefe Siguen acá peleando Me aleje muchísimo ¿Vale? Mi seguidor está sufriendo un poco Dos Tres Ah dio cuatro Vale Vale Ostras Pega muy fuerte Y da corrupción También Sepárate de ahí El amigo va Golpeadito ¿Eh? Chicos Es mi imaginación O al jefe No le hago daño A ver Fíjense No verdad No le estoy haciendo daño Al resto Si Pero al jefe No Eso Me preocupa A ver Lo vuelvo a intentar Si Si le hago daño No sé Que pasó Hace rato Me parecía Que no Bien Subida de nivel Costó ¿Eh? Nos dieron El hacha Del guardián De la puerta 57 Es igual que el hacha De león Incluso en la skin Bien pues vamos a continuar Creo que picarlo No vale la pena Eh Me tardé bastante Hubo duda Me pareció Que el arma No estaba haciendo daño Este Incluso con el golpe Ligero Pero no estoy seguro Al final Después me pareció Que si hacía daño Llegamos A la sala Del mapa Y vamos abriendo Las tres puertas De colores Tenemos verde Rojo Azul RGB Vamos a entrar Por la verde Primero Sacamos la primera Estatuilla Creo que las Estatuillas Caducan Así que Hay que hacer La mazmorra Pues prácticamente Del tirón No hay demasiada Oportunidad De De tomarse Un tiempo De salir De regresar Este Ya que las Estatuillas Estas caducan La llave De la arena No sé Esas no estoy seguro Que caduque Creo que esa no Uf Uf Este lugar Es duro Todo Salimos de ahí Del embrollo Pega muy fuerte La La espada Solo que Hay que Acostumbrarse Es difícil De manejar Así Vamos avanzando Bien Los vamos Fileteando Con la espada Con la hoja Depredadora Mi compañero Uf No le pinta La cosa Demasiado bien Nivel 9 Bien Va a coger Ventaja Dentro de poquito Creo que le toca Dentro de la mazmorra Este Subir a nivel 10 Y ganar alguna Ventaja Esperemos que le salga Buena Que le salga De fuerza O de vida A ver como nos va Con este monstruo Toma monstruo Uf Se nos juntó Otro Me hubiera gustado Uno a uno Y que mi compañero Se dedique al pequeño No sé que tan duro Pega este Pero yo creo que sí Los espadones Generalmente Hacen mucho daño Ojo Vale Si le doy parálisis Haciendo el combo Pero recuerden Los golpes pesados No causan daño Con esta espada Vale Va a caer ya Incluso a su espalda Me hace daño ¿Qué nos da? No me dejan ver Estatuilla del guerrero Y el Mort Lun Arma recuperada De las habitaciones Del guerrero Es una Una pica ¿Verdad? Legendario Arma de fuerza Bien Me la llevo Y ahora nos toca Salir de aquí Creo que en la habitación No hay nada Habrá un cofre Con Con algún material básico Eran dos puertas Ah ok Entonces esta fue La habitación verde Pasamos A la roja Esta es la De la archivista Bien Me he sentido Cómodo Con la espada Llevo Una build De De combate Así que Este Vamos haciendo Buen daño Vamos repartiendo Bien Y no me ha resultado Tan incómoda Solamente hay que estar Hay que estar pendiente Siempre de eso Golpes ligeros Y tratar de aprovecharla Al máximo La espada Es de fuerza Hay espadas También de De agilidad Me parece Pero esta En particular Es de fuerza Esos son arqueros Vamos Y un arquero Por acá Valle Creo que los podía saltar Creo que podía saltar Estos Y pasar directo A la puerta Buenísimo Como va el compañero Recuperando un poco Bien Hay que estar Concentrados En la mazmorra Es Es difícil Es difícil Es peligrosa Sobre todo El El detalle De que morir Adentro Es muy difícil Es muy difícil Avanzar después Vale Ya le gané El agro Se le hace Bastante daño Con los golpes Ligeros Se va a morir Dentro de poco Uff Tiene muchísimo alcance Venga Y nos da Príncipe De las costas Negras Y la estatuilla Del archivista ¿Eso qué era? Es un consumible Daño contundente Más 30 Eso es para tamear Lo bueno es que no tiene Caducidad Así que lo voy a guardar Para después Creo que no hace falta Picar estos bichos Si no me equivoco No daban nada Sangre de demonio Algo así Sí Sangre de demonio Pues no es tan poquita Bien Y aquí Tampoco hay nada chicos Nos retiramos A la siguiente habitación Que creo Serial azul Listo Habitación azul Esta sería La del rey sacerdote Bien Como siempre Nos esperan aquí Amiguitos Mi cazador de reliquias Prácticamente está recuperado En cuanto a la salud El primer El primer jefe Fue muy duro Fue muy duro para él Este no sé Por qué le bajó tanto Pero la verdad Es que costó Bastante trabajo El primer boss El primer boss De la mazmorra Bien Buenísimo Mi compañero Trae un arma Legendaria De una mano Debí Debí hacerle El mandoble Envenenado Quizá Bueno no Porque él no va a enfrentar A la campeona Solamente va a enfrentar Esqueletos Yo creo que le venía Bien una buena Masa La inercia Podía venirle bien Bueno pues ya está Ya venimos así Tome Pues no le bajo mucho Casi no me sale el combo Me lo rompen No No llego a hacer El combo completo Que para mí Lo mejor es pegar Individual Así más o menos Uno Uno Bien Este está más tranquilo Estos tres Voces Mini voces Porque son de una calavera Los veo bastante Más accesibles Los de tres Si están duritos Yo creo que aquí lo ideal Es venir con un seguidor Nivel máximo Lo mejor equipado posible Para evitar El riesgo Yo me lo traje Nivel siete Porque Estoy con la intención De levearlos a todos Por lo menos A nivel diez Para la purga Pero La realidad es que Creo que Tenía que haberlos Este Tenía que haberme traído Un Un seguidor Con más nivel Y más preparación Esto es reducción De salud 45 Son dagas Legendarias De la colección Del rey Sacerdote Me las llevo Bien Lo voy a picar Por la sangre De demonio Que creo Que ya nos va Sobrando Ya nos va Sobrando La sangre De demonio Tenemos muchísima No sé Por qué Estoy tan Polveado No No me había Percatado De ese efecto De que se me Polveara La armadura Vamos a continuar Ya tenemos Las tres Estatuillas Y es hora De colocarlas En su sitio El Archivista Corresponde A la ciudad Sin nombre El guerrero A la parte De los azufres Que sería Esta mazmorra Creo Y Que más Que me falta Y en los túmulos Pues el rey De los túmulos Esto A ver Esta es la ciudad Sin nombre Aquí colocamos Una Estos son Los azufres Y me imagino Que No Esto es La parte Nordheimer Esto es La nieve Será aquí La estatua Encaja en el hueco Pero No funcionó Pues si Me las activó Entonces Ahora podríamos Abrir la puerta Tenemos aquí Un libro El aventurero Que se perdió Y podemos Accesar Bien Pues me parece Un poco raro La última Satuilla Porque la coloqué Muy cerca De donde Corresponde A nueva Azagard Y según yo Debe estar Más al Más al oeste Más pegado A los túmulos Bien Pues vamos avanzando Por aquí Se van consiguiendo Los retazos Creo que también Caducan Los retazos Porque en la temporada Creo que fue en la 1 Este Conseguí muchísimos Pero lo hice en partes Y luego Cuando por fin Llegué al Al jefe Al Creo que es el War maker Este Pues ya no traía Retazos ¿Qué es lo que no traía? No traía Llaves oxidadas Chicos Las llaves oxidadas Parece que Que caducan Vamos repartiendo Miren Miren como Los reviento Es una locura El arma Oigo ruidos Pero no veo a nadie No sé Si me voy a hacer Las armaduras Me da un poquito De Este Ponerme a buscar Llaves Pero Bueno Lo vamos a intentar Y es que Saben que Hay que subirse A las trampas Salí mal Salió mal Esto Ahora salió bien Y es que No se puede escalar Y las trampas Te hacen brincar Tan alto Que te puedes hacer Daño De aquí No me voy a llevar Nada Saben No quiero llevar Los bolsos llenos Nos llevamos La llave oxidada El oro Si Ni podemos Continuar Vale Ahora como bajo Yo sin hacerme Daño Yo creo que No se puede ¿Verdad? Toma Pues no conviene Y solo fue Una llavecita Oh Oh Ostras Uf Me muero Chicos Me muero De las trampas Vale Voy a intentar Subir Sin morir En el intento Me salté Las trampas Que bueno Y tenemos Otra Llave Vale Aquí no hay Uf Las trampitas Estas Y aquí Como bajo Sin golpearme Tanto No No puedo Me voy a golpear Aquí no hay No No hay Vale Seguimos Tengo que Recuperarme Pues no se Si conviene Porque traigo Las pociones Limitadas Y como que Usarlas En esto No se Seria Yo creo que Venir a recorrer La mazmorra Completa Y luego Este Con mas calma Venir A A farmear Las llaves ¿Verdad? Además de que Vamos perdiendo Tiempo Ahí salimos Bien Este Voy a avanzar Mejor Chicos Las llaves Las veremos Después Espero llegar Con al menos Este par Aquí Me falta La llave De la arena Oh ¿Dónde quedó El jefecito Que hay que matar? Ojo Casi Debe ser Aquel Si Me imagino Si ruedo La libro No ¿Verdad? Pasamos Por una Lateral Bien Funciono Uf Oh No pues No Estoy Hundido Vale Mi compañero Que no Atacaba Algo Raro Pasó Ahí Este Debe ser Jefe De Tres Calaveras Si Correcto Este Es el Que me Da La llave Bien Se Armó Se Armó Se Armó La Cámara Húngara Son Muchos Vale Me Encargué De Estos Me Dejaron Un Poquito Tocadito Vamos A tomar Agua Y Ayudar Al Compañero Que No La Está Pasando También Uf Que Me Acaba De Dar Una Terrible Bien Bien Va Bien Va Bien Pero Por lo Visto Cada Vez Que Topemos Con Con Jefes De Tres Calaveras Nuestro Compañero Va A Sufrir Un Poco Por El Momento Nada Grave La Corrupción Esta No Me Gusta Nada Bien Ya Tenemos La Llave De La Arena Y Nos Da El Rompemundos Buenísimo Entonces Ahora Podemos Continuar Creo Que Es Regresar Por Aquí Me Equivoqué De Tecla Chicos Vamos Por Aquí Arriba No No Puedo Escalar Bueno Pues Para Entrar Estuvo Bien Para Salir Ostras Para Salir No Estuvo Tan Fácil Bien Seguimos A ver Si salgo Por La Lateral Ahora Si Funcionó Perfecto Uff 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 Hay Que Fijarse Voy Mal Voy Mal Voy Mal Hay Que Tener Cuidado Vaya Y Creo Que Vamos A Entrar A La Arena Bien Por La Lateral Mi Compañero Aquí Parado Le Marcamos Parada Voy A Ponerme El Hacha De Guerra A La Mano Por Si No Me Acomodo Con La Con La Espada Vale Pociones Completas Va a ser Así Bien Y Chicos Pues Desenme Suerte Mientras Mi Compañero Se Va A Recuperar Gachas Si Tiene Suficientes Vale Pues Se Viene El Enfrentamiento Con La Campeona Viene Tiene Tiene Gracias.